Toragia, es todo, todo, todo el pecho, que se siente como una invasión de vida sobrenatural tan grande, nota que viene una avenida de agua tremenda que la está embebiendo, nota la vida sobrenatural que se va apoderando de ella, tan enorme, tan enorme, tan enorme, se va expansionando por todo el organismo, y es afán de la cú, que después cuando llega ya la oración perfecta, la versión de unión, entonces no solamente experimenta ahí todo el pecho, el inundado de vida sobrenatural, sino que se va ascendiendo por las manos y los pies, hasta los artejos y los dedos, los huesos de los dedos, de las manos y de los pies, están bañados en un deleite de cielo, es el cielo que empieza ya, es como si lo hubiesen cogido a uno y le metiesen en una bañera, en el agua, en el agua, metida del todo, no solamente ya el pecho, que es el cubinero que empieza, sino todo, 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 hasta los dedos, hasta los pies, se siente, está en el cielo, esa de alguna manera es la comunicación de la gloria del cielo, y Dios mío, así será nuestro cuerpo en el cielo, nos meterá en una bañera de deleites enormes, purísimos, inmaculadísimos, no hay nada que te parezca a lo sensual, es que no se parece en nada, lo sensual es asco y basura, no se parece en nada, es todo purísimo, inmaculadísimo, pero de una intensidad, que el alma se vuelve loca, no puede, que así no puede resistir aquello, San Francisco de Asís, de Javier, le decía muchas veces a nuestro Señor por la noche, Señor, basta, Señor, basta, que no puedo, que no lo resisto, que no lo puedo, basta, Señor. Es el cielo que tenía que ir, y esa moración que pudo, y por eso, quieren sostener la respiración, que no se les escape, que no habrá lo que nos dirá ahora Santa Teresa de Sol, es inútil, es lo hace Dios, y además dirá lo que hay que hacer para prepararse, porque si no sería bueno, esto es estupendo, pero si no me dices lo que tengo grande para prepararme, a mí que me importa todo eso, ahora nos dirá lo que deburga de la mía, leí a la Santa Teresa. Estaba yo ahora mirando, dice, escribiendo esto, que en el verso que dice, cuando dilataste mi corazón, que está en un salmo, está en el salmo, 18, 32, dice que se ensanchó el corazón, y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, ya les he dicho a ustedes que no, sino de otra parte, aún más interior, como una cosa profunda, pienso que debe ser el centro del alma, lo que hay en tabulero y San Juan de la Cruz, tabulero y San Juan de la Cruz, emplean la palabra santa, Santa Teresa sospecha, ¿qué quiere decir eso? Dice, pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido, y diré a la postre, después, que cierto veo, veo secretos en nosotros mismos, que me traen la espantada muchas veces, y cuántos más debe haber, oh, señor mío y Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas, y andamos acá como unos pastorcillos bobos, que nos parece que alcanzamos algo de vos, y debe ser tanto como no nada, pues en nosotros mismos están, grandes secretos que no entendemos, digo tanto como no nada, para lo muy, muy, mucho que hay en vos, que no porque no sean muy grandes las grandezas que vemos aún, de lo que podemos alcanzar con nuestras obras. Si han tenido, y seguro que tendrán, porque después en las quintas moradas, nos dirán que la mayoría de las mojas llegan a las quintas moradas, ¿verdad? A las quintas no las van, a las quintas. Si han tenido algún chispazo de eso, dirán, que bien los dientes de Santa Teresa, es lo que me pasa a mi hija. Una maravilla de cambio, y estamos llamados a esto, si nosotros no quieren, si unas mojas que tienen vocación contemplativa, no están llamadas a eso, ¿quién? Vamos a decir, ¿quién hará? Y que todo esto son bobadas, que no hace falta ni pensarlo en ellas, si no está llamado nadie. Si ustedes no están llamadas, ¿quién? Si yo, sacerdote de Cristo, no estoy llamado, ¿quién? Estamos llamados. La culpa la tenemos nosotros, ya vamos a decir algo de Santa. Por lo tanto, mire, se esfuerzan en decir cosas, y claro, se dan cuenta de que no puede acabarlo de explicar, son cosas demasiado subriles. Torlando al verso, es lo que me puede aprovechar, eso de que un dilatástico orbeón, a mi parecer, para aquí es en aquel ensanchamiento, y así parece como que comienza a producir aquella agua celestial, este manantial que digo, de lo profundo de nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior, y produciendo unos bienes que no se puede decir, ni aún el alma sabe entender qué es y lo que se le da allí. Entiende una fragancia. Digamos ahora, como si en aquel hondón interior estuviese un brasedillo a donde se echasen olorosos perfumes. Ni se ve la lumbre, ni dónde está, más el calor y humo oloroso penetra toda el alma, y aún otras veces, como he dicho, participa el cuerpo. Mirad, entenderme, que ni se siente calor, ni se huele olor, que más delicada cosa es que todo esto, sino para daroslo a entender, y entiendan las personas que no han pasado por esto, que es verdad que pasa, sí, y que se entiende y lo entiende el alma, más claro que yo lo digo ahora, que no es esto cosa que se puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos adquirir, y en ello mismo se viene a ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas todavía a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas que es aquello y todavía no ha llegado la unión y la unión estática. Es algo maravilloso. Maravilloso. Si nos enamoráramos de eso, que para eso lo dice la santa, para engolosizarnos en esto, todos los esfuerzos y sacrificios que tenemos que hacer nos parecerían bobadas. Y lo haríamos con un gusto y un ímpetu tremendo. Esto no es ilútil. Aunque estemos lejos de esto, es iludísimo esto, porque ahí va. Ahí va para lanzarse a la cruz. Hay que lanzarse a la cruz, si no, no llegaremos. Y hay que lanzarse al farolillo rojo, si no, no llegaremos. ¿Ya está? La lástima va a acabar de ver esto. Ya no se ha ido. ¿Y ahora? Mira lo bueno que nos va a decir. ¿Cómo alcanzarlo? Esto es lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer para alcanzarlo? La voluntad, bien me parece que debe estar unida en alguna manera con la de Dios. Mas en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración que no hay mejor que el sol para probarse. Harto gran merced es de nuestro Señor si la conoce quien la recibe y muy grande si no torna atrás. Luego, cargáis mis hijas, procurar tener esta oración y tenéis razón que como he dicho no acaba de entender el alma a las que allí las hace el Señor y con el amor que la va acercando más así que cierto, cierto está desear saber cómo alcanzaremos esta merced. Pues ahora no se lo va a decir. Yo os diré lo que en eso he entendido. Dejemos cuando el Señor le ha servido de hacerlo porque su modestad tiene y no por más porque le da nada. Ya acabó. En eso no nos podemos meter. Él sabe por qué. No nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas humildad, humildad repite la palabra. Después de hacer lo que está en las moradas pasadas humildad, humildad por esta se deja vencer el Señor a cuanto de Él queremos. y lo primero que veréis si la tenéis si tenéis la humildad es en no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor ni los habéis de merecer en toda vuestra vida. Diréisme que de esta manera como se han de alcanzar no los procurando. A esto respondo que no hay otra mejor de la que os he dicho y no los procurar por estas razones. Y va a dar cinco razones. Es el colmo del análisis místico. Ya no se puede ir más lejos. Ni San Juan de la Cruz. Veré tratando un mal. Dígese bien. Va a dar cinco razones. De no preocuparse de eso. Y ahora entrará cuando Dios quiera. Un disponte. Pero insistir, insistir. Pero ya verás lo que dirá. Por cinco razones. La primera porque lo primero que para estos merecer es amar a Dios sin interés. Si vas buscando ese deleite que está reservado para el cielo y lo quieres ya en la tierra ya tienes interés ya tienes egoísmo. Ya no, ya no. Ya no buscas a Dios. A secas. A secas. La cruz a secas. Es lo que hay. Claro. La cruz a secas. La segunda razón porque es un poco de poca humildad otra vez la humildad. Pensar que por nuestros servicios miserables se ha de alcanzar este don tan grande. No, señor. La tercera porque el verdadero parejo para esto es deseo de padecer y de imitar al Señor y no gustos. Los que en fin le hemos ofendido somos pecadores y pedimos gustos pedimos premios cuando merecemos castigo. La cuarta porque no está obligado su majestad a darnoslo como a darnos la gloria si guardamos sus mandamientos. Que sin esto nos podemos salvar y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y quién le ama de verdad y quién le ama nada más que por gusto. Y así es cosa cierta yo lo sé dice ella y conozco personas que van por el camino del amor como han de ir por sólo servir a su Cristo fortificado que no sólo no le piden gustos ni los desean más le suplican que no les den esa vida eso y esto es verdad. Llegan a pedir el Señor a mí no me llores por ese camino de derechas que yo no lo merezco. Esto es humildad. Y esta es la manera de conseguirlo cuando ya no nos interesa. Cuando ya no nos interesa más que él. Y la quinta que la hacen por razones la quinta es porque trabajaremos en Madrid. Que como no se debe traer esta agua por arcaduces como la pasada de las meditaciones si el manantial no la quiere producir aunque aprovecha que nos cansemos quiero decir que aunque más meditación tengamos y aunque más nos destruyemos y tengamos lágrimas no viene esta agua de por aquí. Sólo se da quien Dios quiere y cuanto más descuidado está muchas veces en alma porque Dios quiere. Se acabó. ¿Dónde se da la vida? ¿Dónde se da la vida? ¿Dónde se da la vida? Son problemas de predestinación y a uno se la da y a otro no? ¿Dónde se da la vida? ¿Dónde se da la vida? Suyas somos hermanas hágan lo que deshieres de nosotras llévenos por donde fuere servido si quiere la tercera mora de por la tercera y no os piremos a las cuartas si Dios quiere la tercera llévenos por donde quiera bien creo que quien de verdad se humillara otra vez la humildad y deshaciere digo de verdad fíjese bien cómo habla una santa bien creo que quien de verdad se humillara y deshaciere digo de verdad porque nos engañamos a nosotros queremos ser farolillo rojo mentira de verdad dice ella porque no ha de ser por nuestros pensamientos que muchas veces nos engañan sino que estemos deshacidas del todo que no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras muchas que no sabemos desear sea por siempre bendito y alabado amén así es mío que viene esto no va a Dios hay almas que se envían por encima todo ya bueno ya por qué tengo que esperar pues pues que a lo mejor no es predestinada para más ya está y te vas a quedar ahí toda la vida ya está y hay que acertarlo con gozo con alegría hay que tocar la flauta que Dios nos dé y si es una flauta pequeña pues flauta lo que busca el Señor es el conjunto y ya está y el cielo nos tocará flautas altas y otros tocará flautas más bajas aunque tengan toda la visión patífica ya está y hemos de acertar con gozo no con resignación a nuestra si nos dijera el Señor mira aquí te tengo predestinada más que la tercera tendríamos un sofocón tremendo nosotros esperábamos a la quinta o a la sexta o a la séptima no estamos identificados con la voluntad de Dios la voluntad de Dios es no sé quién escribió una cosa que me parece perfecta biológicamente no se puede decir nada que la gracia alcance el grado de desarrollo que tengo asignado desde toda la eternidad con tu voluntad antecedente y según la medida de la donación de Cristo no se puede decir mejor ya saben quién lo dijo eso un pobre hombre pero lo dijo el tercero en la medida de la donación de Cristo y en la medida de nuestra predestinación ya está y así es como llegaremos más arriba si no no llegaremos ya ahora la quinta la cuarta dice todo el capítulo tercero es una maravilla lo que tiene que hacer es la alma pero no meter la pata pero no es algo estupendo lo salto todo no tenemos tiempo porque quiero decirles algo de las siguientes palabras aunque pasemos un poquito hoy no importa porque si no pues no terminamos estas exposiciones y no se les dan exageradas que si falta un minuto para la elaboración y ahora cuando se pierde el tiempo en boderías que a veces se pierde el tiempo en boderías eso está pecado cuando se toca a silencio y se continúa un poquito después eso está mal aunque esté el cardenal privado mal pero cuando se pierde se está hablando de Dios que se quite un cuartito de hora si no lo hemos quitado simplemente hemos cambiado una cosa por otra tan buena o mejor si quieren cuarta hora porque faltan cinco minutos pero necesitan un cuarto de hora más si no me lo dan pues vamos pues vamos a contar vamos a hablar un poquito de las quintas moradas que enamora enamora anima anima aunque estemos vejísimos pero anima y fíjense que parece que no estamos tan lejos según Santanderos pero en fin moradas quintas contiene cuatro capítulos comienza el capítulo primero comienza a trazar cómo en la oración se une el alma con Dios dice en qué se conocerá no seré engaño oh son interesantes pero verán ustedes leeré un poquito el pequeño esquema nada más que leíos en comentario de estas almas que son relativamente perfectas las quintas moradas ya tienen una santidad canonizable la tercera categoría canonizable hay canonizados por Dios por la iglesia muchos santos que no pasaron de las quintas moradas oisísimos estoy por decir que la mayoría a las sextas y a las seis primas llegaron poquísimos hay santos canonizados por la iglesia que no pasaron de las quintas moradas era sobre destino pero si viven perfectamente las quintas moradas son canonizadas y hay canonizados mire usted las cosas que hacen pecado mortal eso ni se nombra eso ni se nombra empieza pecado venial deliberadamente nunca jamás ni uno ni una falta de silencio jamás deliberadamente no se les escapa alguna vez alguna vez por sorpresa o con poca advertencia vivamente llorado y seriamente reparado del pecado venial del venial del mortal niebla imperfecciones reprobadas seriamente combatidas de corazón para agradar a Dios no para adquirir méritos para agradar a Dios alguna vez deliberadas son imperfecciones pero rápidamente de proladas actos frecuentes de abnegación y de renuncia examen particular encaminado al perfeccionamiento de una determinada virtud es una santidad canonizable ya prácticas de vida cada vez más simples y menos numerosas pero practicadas con ardiente amor la caridad va teniendo una influencia cada vez más intensa y profunda y actual en todo lo que hace amor a la soledad espíritu de desacimiento ansias de amor a Dios deseos del cielo amor a la cruz celo desinteresado hambre y sed de la comunión hambre de la hora de la comunión amor a los arbolillos rojos podría haber hecho vida oración vida habitual de oración fíjense habitual de oración que viene a constituir como la respiración del alma oración contemplativa de unión ya no quietud unión ese deleite que es el cuerpo entero hasta los artejos de los dedos de los pies con frecuencia por evitaciones pasivas y epifenómenos místicos ya empieza algún epifenómeno místico una visión alguna revelación que eso ya no es necesario pero casi siempre cuando se llega a la quinta balada casi siempre hay algún epifenómeno místico alguna visión alguna ya 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 no es necesario pero suelo haberlo santidad canalizada ya en la quinta balada pues vean lo que dice Santa Teresa o hermanas a ver si ¿cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y deleites que hay en las quintas baladas creo fuera mejor no decir nada de las que faltan pues no sea de saber decir ni el entendimiento lo sabe entender ni las comparaciones pueden servir de declararlo porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin envía al Señor mío del cielo luz para que yo pueda dar alguna a estas vuestras hierbas pues soy servido de que gocen algunas de ellas tan ordinariamente algunas de ellas tan ordinariamente de estos gozos porque no sean engañadas asegurándose el demonio un ángel de luz pues todos sus deseos se emplean en desear contentar al Señor y continúa fíjese bien lo que dice ahora y aunque dije algunas bien pocas hay que no entren en esta morada que ahora diré bien pocas monjas que no entren en esta morada que ahora diré y a usted lo que dice y lo que dice aunque se aplica al carmen no se aplica la orden dominicana porque entre el carmen no hay la orden dominicana la vida contemplativa no hay diferencia ninguna cambia el color del hábito pero las constituciones en un noventa por ciento coinciden exactamente y el ideal es el mismo lo que dice el carmen lo podría decir de Santo Domingo y de los dos monjas domingas ya verás lo que dice y aunque dice algunas bien pocas hay que no entran en esta morada que ahora diré la quinta hay más y menos y a esta causa digo que son las más las que entran en ellas las más en algunas cosas de las que aquí diré que hay en este aposento bien creo que son pocas en algunas cosas más aunque no sea sino llegar a la puerta es alta misericordia la que nos hace Dios porque puesto que son muchos los llamados y pocos los recogidos así digo ahora que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del carmen sagrado dominicano somos llamadas a la oración y contemplación porque este fue nuestro principio de esta casta venimos de aquellos santos padres nuestros del monte carmen que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro esta preciosa margarita de que hablamos pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor porque cuanto a lo exterior vamos bien para llegar a lo que es menester en las virtudes para llegar aquí hemos menester mucho mucho repite mucho hemos de menester mucho mucho y no nos descuidar poco ni mucho insiste por eso hermanas mías alto a pedir al Señor que pues en algunas maneras podemos gozar del cielo en la tierra que nos dé su favor para que no quede por nuestra culpa y nos muestre el camino y dé fuerzas en el alma para acabar hasta hallar este tesoro escondido ha comparado las dos cosas del Evangelio de hoy la margarita y el tesoro escondido pues es verdad que le hay en las otras mismas que esto querría ayudar a entender si el Señor es servido que sepa di que fuerzas en el alma porque entendáis que no hacen falta las del cuerpo a quien Dios nuestro Señor no las da las enfermas tranquilícese consólense de esto no imposibilita ninguno para comprar sus riquezas con que de cada uno lo que tuviera se contenta el Señor bendito sea tan grandioso mirad hijas mías que para esto que tratamos no quiere que os quedéis con nada poco o mucho todo lo quiere para sí y conforme a lo que entendierais de vos que habéis dado se os darán mayores o menores mercedes no hay mejor prueba para entender si llega un Dios o no nuestro Dios si nosotros le damos dos a nuestro Señor él nos dará cuatro si le damos cuatro nos dará ocho y si le damos ocho nos dará dieciséis siempre ya el doble pero guardando cierta proporción con un grado de nuestra entrega lo quiere absolutamente todo creo que el año pasado ya les dije a ustedes un episodio de la vida de Santa Gema que lo cuenta la propia Santa Gema y por consiguiente es verdad y no hay una ilusión el padre Stanislao que era su director espiritual y era un santo que está para no olvidarle resulta que le había regalado un diente de San Gabriel de la Rosa San Gabriel de la Rosa era un joven que pertenecía a la congregación pasionista y estaba canonizado se aparecía muchas veces de Santa Gema hablaba con ella recababa en el viario junto tienen cosas maravillosas estaban encandilados en uno por otro el uno ya estaba en el cielo San Gabriel ella estaba en la tierra todavía y el padre Stanislao le da un diente de San Gabriel y un día se le presenta a nuestra señora Santa Gema lo dice ella Gema el diente de San Gabriel pero señor si es una religión que me pone mucha devoción el diente de San Gabriel porque tienes el corazón pegado a ella y no me da la gana quiero que lo tengas nada más que para mí y se lo llevó me imagino yo que nuestro señor lo tiraría pero se lo llevó todas las monjas tienen un diente de San Gabriel se dejarían matar antes que dejar aquello uy aquello no que me lo quiten todo menos esto pues ese es el diente de San Gabriel ese es el que tienes que llevar menos es como tenemos nosotros la culpa ¿por qué no estamos en la quinta guajada? ¿por qué no estamos arriba? ¿por qué no hacemos nada? ¿o por qué no hacemos todo lo que el señor quiere? que es muy exigente pero amigo de Dios la paga que da aún en este mundo que nos hace comenzar el diente de San Gabriel vale la pena vale la pena darle el diente de San Gabriel porque aún en este mundo nos pagará con creces pero le sigue todo si te quedas con el diente de San Gabriel no llegarás a la gente de Monado ya está es el cimiento de ser total de absoluto pues veamos veamos qué podemos hacer los efeitos que produce qué maravilla qué maravilla es esto los efeitos que produce la contemplación los efeitos 894 lo compara de una manera graciosísima y espléndida magnífica a lo que ocurre con el gusanillo de seda lo explica de una manera genial el gusanillo de seda digamos esto pareceros ya que está todo dicho ha dicho ya muchísimas cosas que no las hemos leído una enormidad de cosas pareceros ya que ya está todo lo dicho que hay que ver que hay que ver en esta volada y falta mucho porque como dije hay más y menos cuanto a lo que es unión no creo saber decir más más cuando el alma a quien Dios hace estas mercedes se dispone hay muchas cosas que decir de lo que el Señor obra en ellas algunas diré y de la manera que queda para dar lo mejor a entender me quiero aprovechar de una comparación que es buena para este fin y también para que veamos aunque de esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada más para que su majestad nos haga esta merced podemos hacer mucho disponiéndonos y habréis oído sus maravillas ya que bien lo dice y habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda la seda que sólo él pudo hacer semejante invención y como de una simiente que dicen que es a manera de granos de pimienta pequeños que yo nunca he visto sino he oído y así si algo fue torcido no es mía la culpa con el calor comenzando a ver hojas en los morales comienza esta simiente a vivir y hasta que hay este mantenimiento de que se sustentan se están muertas y con hojas de moral se crían efectivamente con hojas de moral se crían hasta que después de grandes les ponen unas ramillas y allí con las boquillas van de sí mismas hilando la seda y hacen un capuchillo muy apretado a donde se encierran y acaba este gusano que es grande y feo y sale del mismo capuchillo una mariposica blanca muy graciosa exacto así ocurre como será sale una mariposica el gusano se conviene de mariposica así ocurre mas si esto no se viese sino que nos lo contaran de otros tiempos quien no pudiera creer y con que razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón como es un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho haciendo la seda y con tanta industria y el pobre gusanillo pierda la vida en la demanda para un rato de meditación hay con esto hermanos mías aunque no os diga nada más que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios pues que será si supiésemos la propiedad de todas las cosas de gran provecho nos ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas de rey tan sabio y poderoso pues ya verá usted el provecho que saca de esa comparación que acabo de hacer ya verá ya verá pues ya hijas mías priesa daos priesa a hacer esta labor y tejer este capuchillo quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad no nos dirá cómo se hace el capuchillo quitando nuestro amor propio y nuestra voluntad el estar asidas a ninguna cosa de la tierra al diente de San Gabriel poniendo obras de penitencia oración mortificación obediencia todo lo demás que sabéis y así obrásemos como sabemos y somos enseñados de lo que hemos de hacer sino que les estorba a las monjas de saber tantas cosas ojalá no subieran tantas saben tantas que a veces se desorientan ya sabemos lo que tenemos que hacer demasiado lo sabemos muera muera este gusanillo como lo hacen acabando de hacer para lo que fue criado y veréis cómo vemos a Dios y nos vemos tan metidas en su grandeza como lo está este gusanillo en este capuchillo mirad que digo ver a Dios como deja dicho que se da sentir en esta manera de unión ver a Dios o si entiendo experimentado pero hay que hacer el capuchillo ya nos ha dicho cómo hay que hacer el capuchillo ya verán todavía dice pues es hermosísimas pues veamos que se hace este gusano que es para lo que he dicho todos los demás que cuando está en esta oración bien muerto está al mundo sale una mariposica blanca oh grandeza de Dios igual sale un alma de aquí de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con él que a mi parecer nunca llega a media hora las primeras manifestaciones de la contemplación nunca quedan a media hora a menos y sale el herido totalmente transformada ya verán y yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así porque mirad mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposica blanca que la misma hay acá no sabe de dónde pudo merecer tanto bien de dónde le pudo venir y si decir que bien sabe que no lo merece ve ese con un deseo de alabar al Señor que se querría deshacer y de morir por él mil muertes luego lo comienza a tener de padecer grandes trabajos no padecer o morir sin poder hacer otra cosa los deseos de penitencia grandísimos el de soledad el de que todos conociesen a Dios y de aquí le viene una pena grande de ver que es ofendido y aunque en la morada que viene se tratará más de estas cosas en particular en la sexta porque aunque casi lo que hay en esta morada y en la que viene después es todo uno es muy diferente la fuerza de los efectos porque como he dicho si después que Dios llega a un alma aquí se esfuerza en ir adelante verá grandes cosas promete grandes cosas oh oh pues ver el desasosiego de esta mariposica el desasosiego de esta mariposica que no por no haber estado más quieta y sosegada en su vida es cosa para alabar a Dios y es que no sabe dónde posar y hacer su asiento que como la ha tenido tal todo lo que ve en la tierra la descontenta en especial cuando son muchas las veces que le da Dios de este vino enviagante casi de cada una queda con nuevas ganancias ya no tienen nada las obras que hacía siendo gusano era poco a poco tener el capuchillo han le nacido alas como se ha de contentar pudiendo volar de andar paso a paso todo se le hace poco cuanto puede hacer por Dios según son sus deseos no tienen mucho lo que pasaron los santos entendiendo ya por experiencia como ayuda al Señor y transforma un alma que no parece ella ni su figura porque la flaqueza que antes le parecía tener para hacer penitencia ya la halla fuerte el atamiento con deudos o amigos o hacienda que ni le bastaban actos ni determinaciones ni quererlos apartar que entonces le parecía esa llave más junta ya se ve de manera que le pesa estar obligada a lo que para no ir contra Dios el menester a hacer todo le cansa porque ha probado que el verdadero descanso no lo pueden dar las criaturas lo ha probado nosotros lo sabemos porque nos lo dicen yo lo sabía porque lo había probado las criaturas ya no van a parar mi padre mi padre mi hermano los ama con toda el alma reza por ellos y se dejaría que para viva pero ya no me importa nada Dios 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 ahora va a decir una cosa altamente consoladora porque yo me imagino que muchas de ustedes o alguna que da diámonos entonces yo estoy haciendo el ridículo no hemos tenido nada ni de monja ni de nada no me parezco en nada eso pues ahora nos va a decir unas cuantas cosas muy consoladoras Santa Teresa para los que nos parece que no tenemos nada porque algo algo quizá tendamos y a verano que nos va a decir ahora que consolador es lo que les voy a leer no perdemos el tiempo que perdamos 10 minutos más esto es muy bueno es muy bueno todo lo que nos dice la Santa miren lo que nos va a decir pareceme que queda algo oscura con cuanto he dicho esta morada mire que he saltado páginas pues hay tanta ganancia en la entrada de ella bien será que no parezca quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales nos va a dar un consuelo a los que no tenemos esas cosas tan sobrenaturales pues la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad sino atada con lo que fuera la voluntad de Dios oh que de ellos habrá que digamos esto y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad como creo y ha dicho pues yo os digo y lo diré muchas veces que cuando lo fuere que habéis alcanzado esta merced del Señor y ninguna cosa se os dé de esa otra unión regalada que queda dicha que lo que hay de mayor presión ella es por proceder de esta que ahora digo y por no poder llegar a lo que queda dicho si no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad de la de Dios oh que unión esta para desear venturosa el alma que le ha alcanzado que vivirá en esta vida con descanso y en la otra también porque ninguna cosa de los sucesos de la tierra la obliguirá si no fuere si se ve en algún peligro de perder a Dios o si ve si es que es ofendido ni enfermedad ni pobreza ni muertes si no fuere de quiera de hacer falta en la iglesia de Dios que ve bien esta alma que él sabe mejor lo que hace lo que hace que ella lo que desea Dios sabe muy bien lo que hace que ella lo que desea está tranquila no tengo esos gustos ¿qué? por la vontade de Dios ¿quieres que sea la tercera? con gozo no con resignación con gozo con gozo de ser cooperativa y no aspirará más aspiren porque Dios quiere que aspiren pero si Dios quiere que no es que no quiere tercera pues la vida y lo acepto con gusto con gozo gracias a Dios sí el sí para ti quiere el sí una vez en la vida sí es que algunas tienen el sí en la séptima el sí en la séptima no lo tendrás porque lo estás deseando fuera de la voluntad de Dios el sí lo tendrás donde Dios quiera que lo tendrás y tienes que aceptarlo si aspiras a no tener el sí más que allá arriba no llegarás porque no tienes humildad porque tienes presunción digamos que es una cosa hermosísima el obedeiro ¿qué pensáis hijas que es su voluntad la voluntad de Dios que seamos del todo perfectas que para ser unos con él y con el padre como su molestad le pidió mirad que nos falta que nos falta para llegar a esto ser perfectos como su padre yo os digo que lo estoy escribiendo con harta pena de verme tan lejos y todo por mi culpa quiero amenazar el Señor a vernos grandes regalos para esto basta lo que nos ha dado en darnos a su hijo que nos enseña el camino no penséis que está la cosa en si se muere mi padre o hermano conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta eso no es posible y si hay trabajos o enfermedades sufrirlos con contento bueno es y a las veces consiste en discreción porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud ¿cuántas cosas de estas hacían los filósofos? o aunque no sea de estas de otras de tener mucho saber ¿acaso las de estas dos nos pide el Señor? amor de su majestad y del prójimo es en lo que hemos de trabajar guardándolas con perfección hacemos su voluntad y así estaremos unidos con él mas que lejos estamos de hacer como debemos a tan gran Dios estas dos cosas como te lo he dicho prega a su majestad más de gracia para que merecamos llegar a este estado que en nuestra mano está si queremos la más cierta señal que a mi parecer hay de si guardamos estas dos cosas es guardando bien la del amor al prójimo porque si amamos a Dios no se puede saber aunque hay indicios grandes para entender que amamos mas el amor del prójimo si y están ciertas que mientras más en este os vierais aprovechadas mas lo estáis en el amor de Dios porque es tan grande el que su majestad nos tiene que en pago del que tenemos al prójimo hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras de esto yo puedo no puedo dudar arco a dudar y ahora nos va a decir otra cosa extraordinariamente consoladora y termino ya vean ustedes ahora que viene esto viene a los monjas sobre todo a todos pero a los monjas lo que nos va a decir Santa Teresa cuando yo veo almas muy diligentes en entender la oración que tienen muchas están tomando el pulso continuamente no se tomen el pulso déjense muy claro cuando yo veo muchas almas diligentes a entender la oración que tienen a ver donde estoy a ver donde estoy estar mucho menos de lo que crees cuando veo muchas almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella que parece no se osambullir de menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido házeme ver cuánto contienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio que no hijas mierda que no hermanas no obras quiere el señor obras obras y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella y si tiene algún dolor te duela a ti y si fuera a menester lo ayunes para que ella lo coma no tanto por ella sino porque sabes que tu señor lo quiere aquello para dar gusto al señor esta es la verdadera unión con su voluntad y que si vienes loar a alabar alabar mucho a una persona te alegres más mucho de que le alaben a ella que a mí esta es la verdad fácil es que si hay humildad otra vez insiste si hay humildad antes tendrás pena de que te alaben a ti más esta alegría de que se entiendan las virtudes de las hermanas es gran cosa y cuando viéramos alguna falta en alguna sentirla como si fueran nosotras y encubrirla que mal si se hiciera esto las faltas de caridad desaparecerían todas mucho he dicho en otras partes de esto nosotros dos unidos porque veo hermanas que si hubiese en ello quiebra vamos perdidas rega el señor nunca la haya que como esto sea yo os digo que no dejéis de alcanzar de su majestad la unión que queda dicha cuando os vierais faltas en esto aunque tengáis devoción y regalos que os parezca habéis llegado ahí y alguna suspensión fija en la oración de quietud que algunas luego les parece que están en la cumbre creedme que no habéis llegado a unión y pidid a nuestro señor que os dé con perfección este amor del prójimo y dejad hacer a su majestad que nos dará más que sepáis desear como vosotras os esforcéis y procuréis en todo lo que pudierais en esto y forzar vuestra voluntad para que se haga en todo lo de las hermanas aunque perdáis de vuestro derecho y olvidar vuestro bien por el suyo aunque más contradicción nos haga natural y procurar tomar trabajo para quitar al prójimo ese trabajo cuando se os ofreciere no penséis que nos ha de costar algo que no nos ha de costar algo vaya que cuesta no penséis que no nos ha de costar algo y que os lo habéis de hallar hecho no, no señor mirad lo que costó nuestro esposo el amor que nos tuvo que para librarnos de la muerte lo murió tan penosa como muerte de cruz sea por siempre bendito y atuado amén a mí me parece maravilloso esto y todo el capítulo cuarto es algo maravilloso mañana un poquito las sextas y las séptimas es decir menos importante que estas porque las sextas y las séptimas probablemente no llegaremos a ninguna están reservadas para un grupo selectísimo selectísimo y pensar que nuestra predestinación es esa puede ser que hay alguna que gran cosa sería que llegásemos todas a la quinta malada o santidad canón y doble aunque sea de tercer lugar sextas y séptimas hará un grupo selectísimo de poquísimas almas puede ser que aquí haya alguno así puede ser pero difícil si llegáramos a la quinta que maravilla santidad canón y tal hasta mañana si Dios quiere